El Mancho y su grupo son ideales Música de nuestro querido Ecuador, Chicha Place Todos los días, a la misma hora Salgo a buscarte, quiero verte ahora Nadie me mira, vengo a tu esquina Quiero llamarte, mi boca está seca De puro amor, de puro amor De puro amor Porque el viento y las estrellas Fueron los testigos de nuestro amor Y quiero que sepas, que te extraño mi amor Ven mi amor, aunque pasen los días Te estoy esperando mujer Música de la gracia Música de la gracia Música de la gracia Esta ansia loca, debe en temor boca Un pesquillero, llena de los medios Recito, beso, o mejor los leo Quiero mirarte, aunque en tu ventana Sal por favor, de puro amor De puro amor Achencha Kicilí, para los colegas músicos Oye Patricio, y tu orquesta dulce del sabor Y todos los integrantes Y seguimos, marcando la diferencia Esto es Chichar, con clase Un grupo, un grupo, dos, ideas ¡Chichar, chichar! ¡Chichar! ¡Chichar! Si pobre no ha sido, pobre no diré Que culpa yo tengo, la vida es así La vida es tan dura y hay que luchar Para que algún día se acuerde de mí ¿Cuándo va saliendo el sol? 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 Esto se baila en la sierra, en la costa, en el oriente Y en la región insular Yo no tengo padre, yo no tengo madre Juntos sufriremos esta soledad Pienso que mañana será muy distinto Tengo la esperanza que triunfaré ¿Cuándo va saliendo el sol? 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 Un saludo especial Para la peluquería Espejo Mice Para Berrito Caizaguan Y Lisbeth Y todas sus muchachas Si pobre no ha sido, pobre no diré Que culpa yo tengo, la vida es así La vida es tan dura y hay que luchar Para que algún día se acuerden de mí ¿Cuándo va saliendo el sol? 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 Si pobre he nacido, pobre moriré La vida es tan dura, hay que saberlo vivir Allá en el sur de la capital Para Wilson Vega, alias El Gato Mix Esto se baila, alegría y sabor Con tu grupo Son Ideal Música de nuestro querido Ecuador Saludos cordiales Para Arturo Chicaiza Cesarín Logro Allá en Pujilí Los Chogercitos Carreteros Música de nuestro querido Ecuador Para que lo gocen Quevedo, Lamaná, Loja Allá en Zaragudo Para Rosy Vera Y Mito Kunwai Con sentimiento Alegría Alegría Sigan bailando hasta amanecer Con tu pareja Con tu pareja Alzando los pies Sigan bailando hasta el poder Con tu pareja Saltando otra vez Baila nomás Gozando más Con el lluvito Tú saltarás Baila nomás Gozando más Con el lluvito Tú saltarás Oye Germancho Esta es tu orquesta Para Quema Para Quema Salud especial para mis dos amores Lila, Abigail Y para mi madrecita Lila Carmencita, Toaquiza Y para William Vera Allá en Lamaná Allá en Lamaná Esto te lo dice Zetaera.com Y volveremos Con estilo y calidad Al estilo del maestro Germancho Maestro Germancho ¡Maestro Germancho! ... Gracias por ver el video.